En la zona, una fulana, siempre está haciendo lo que le da la gana Yo la conozco bien, y conozco de su fama A ella le dicen Mari, cuidado con Mari la Mara Y la boté, la boté, la boté, la boté, yo la boté, la boté, la boté por mala Y la boté, la boté, la boté, la boté, yo la boté, porque me pone la cosa mala Marí me quiere salar, y yo no estoy pa' problemas Porque en la calle me llamas, en la calle me enreda, siempre es party Cozajera, suéltame Mari, pero mami, suéltame que me quemas Y la boté, la boté, la boté, la boté, yo la boté, la boté por mala Y la boté, la boté, la boté, la boté, yo la boté, aunque me pone la cosa mala Vamos pa' allá Mari, la mala Anda suelta en La Habana Como le da la gana Aquí no hay buena Y lo que sobra son malas Se botan muy mal Y se cogen pa' eso Suéltame, Mari Que yo no tengo un peso Y la boté, la boté La boté Yo la boté La boté por mala Y la boté, la boté La boté, la boté Yo la boté Aunque me pone la cosa mala Jack Christopher Rico Andamos rico, rico, rico Hasta en la nube TR pero mucho Filo es de siempre Y lo que sobra son malas Jack Christopher Siempre party Cosadera Suéltame, Mari Suéltame, que me quema Siempre party Cosadera Suéltame, Mari Suéltame, que me quema Y la boté La boté La boté La boté La boté Yo la boté La boté La boté por mala Y la boté La boté La boté La boté Yo la boté Aunque me pone la cosa mala Jean-Christophe Rico Andamos rico, rico, rico Jean-Christophe, man